Ok, así que bienvenidos a la semana 5 de nuestro sistema de duplicable. Déjame compartir lo que vamos a aprender hoy después de hacer la tarea. Así que vamos a hablar acerca de estructura, help 5 y bono de estrella ascendente. Pero antes de esto, pues tuvimos la tarea de escuchar la grabación de Jim Rohn. Entonces, se llama Construyendo su red de mercadeo. Entonces, vamos a empezar, pues, compartiendo nuestro punto más favorito o lo que queremos implementar. Así que no sé quién quiere ir primero. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí tengo algunas notas. Me gustó como él tenía, primero sobre todo, hay que creer en su misión y su filosofía personal. Y él relató como tenía algo en su juventud que coincidió. Y como tenemos eso con Young Living, si ya tenemos la misma misión, entonces ya estamos encaminados. Me gustó mucho esto. Y, a ver, tengo subrayado, subrayado. ¿Cómo es el dicho? No, no podía escribir todo. Si no tiene punto donde dirige, no hay mal viento o algo así. Entonces, eso tiene que ver con metas. Entonces, queremos saber cuál es nuestra intención en realidad, en eso de cambiar su estilo de vida. Y me gustó, como él dijo, corregir los errores del pasado. Entonces, vemos los patrones de lo que hemos estado haciendo y no va a tener muchos resultados. Pero vemos a alguien que sí tiene resultados, ¿qué están haciendo? Entonces, podemos corregir esos errores. Y para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. Y me gusta mucho eso también. Entonces, lo que queremos es tener más habilidades y sabiduría. Porque no vamos a aprender todo de una, pero es un proceso. Cada vez más habilidades y más sabiduría. Y así podemos cambiar los errores del pasado. Y eso de la ley de promedios, que él mencionó de, como dice, solo los números. Si hablamos con tantas personas, alguien va a escuchar. Entonces, hay que hablar con más personas. Pero vemos quién nos trae más resultados. Entonces, podemos enfocar en esto. Y luego hablo de la ley de sembrar y cosechar. Y eso fue muy interesante. Como hay que ver todo terreno como oportunidades. No sabemos dónde va a traer resultados. Pero puede venir 30%, 60%, 90%. Pero ahí es donde debemos enfocar más nuestras energías. Hasta eso es lo que tenía más subrayado. Pero sí tenía muchos puntos eso. Me gustó mucho escucharlo. A ver, ¿quién más? No sé, Mayra, ¿pudiste ver el video y tienes algo de compartir? ¿O lo has visto en el pasado, quizás? Sí, sí estoy relacionada con audios y videos de Jim Rohn. Y me encanta la manera que explica el liderazgo, la oportunidad de conectar con otras personas. Y la filosofía también. En mi opinión es uno de los líderes que más trascendió en su tiempo. Porque apoyó a compañías desde un principio. Y eso me gusta muchísimo acerca de Jim Rohn. No tuve oportunidad de chequear específicamente el video del que están hablando. Ok, gracias. Y no sé quién más se conectó. Porque no es un nombre que reconozco. Buenas noches, soy Fernando. Hola, Fernando. Les hablo desde Quito, Ecuador. Vi este link y me conecté. Me pareció interesante. Entonces, como no decía nada, me conecté. No sé si estoy interrumpiéndoles algo. Recién acabo de conectarme y no vi el video que menciono. Ok. No, no, no. No es interrupción. No más a veces alguien conecta con otro teléfono de alguien más. O algo así. Entonces, lo que estamos hablando, entonces, te puedo enviar la información, pues, en el chat. Pero es un video de una persona bien conocida, pues, en esta industria. Que realmente habla de la actitud que debemos tener. Claudia, ¿estás disponible a hablar en este momento o todavía estás ocupada? Ok. Entonces, voy yo. Entonces, una de las otras cosas, sí, sí, me encanté la información acerca de, como ya mencionó, no, Carrie, acerca de los números. Porque a veces esto es parte de nuestro problema. Que solamente estamos intentando hablar a estas personas. Estamos convencidos que ellos van a ser nuestra estrella. Van a llevarnos a todo, a diamante. Porque tienen todo. Pero, en realidad, debemos seguir hablando con muchas personas. Entonces, si no estamos logrando lo que queremos, a lo mejor tenemos que hablar con más personas. Y para mí ha sido muy difícil. Sí, porque estoy viajando para mi trabajo del día y todo. Entonces, yo tenía que ser más creativa para poder, pues, hablar con más personas. Así que una de las cosas que estoy haciendo en este momento es enviar muestras por la aplicación. Para subir mis números de personas en que puedo contactar y dar seguimiento. Porque, por medio de enviar muestras, pues, la aplicación me está dando seguimiento. Por medio de correos electrónicos. Entonces, esto fue un punto que me gustó. Y también, cuando él estaba hablando acerca de, lo hice otra vez. A veces, pues, estamos muy duros por nosotros mismos. Y queremos esperar hasta que podamos hacer todo perfectamente. Pero él le explicó cuando él empezó, pues, su primera presentación fue horrible. Horrible, horrible. Pero él lo hice otra vez. Lo hizo otra vez. Así que debemos tener esta actitud. Que debemos hacerlo. Y mientras que estamos haciendo vez tras vez, es cuando vamos a mejorar. Es muy importante. Y también él hablar del proceso de estudiar, practicar y enseñar. De nuevo, a veces, estudiamos, estudiamos, vemos más videos. Subamos este grupo de Face. Pues, leemos libros. Vamos a YouTube. Pero no practicamos lo que estamos aprendiendo. Así que hay que estudiar, practicar y enseñar a otros. Porque eso es el punto. Cuando enseñamos a otras personas, es cuando realmente logramos los beneficios de esta industria. Que esos son los puntos que me gustó. No sé si alguien más quiere compartir algo. En eso del... Al principio, hablo por mucho tiempo de eso de trabajar medio tiempo. Entonces, él estaba usando eso como enfoque muy importante de lo que la mayoría de las personas piensan. Que tienen que ir al trabajo y trabajar tantas horas. Y recibe su sueldo de tanta cantidad de dólares. Pero él estaba describiendo que no tiene que ser así. Y eso es la idea. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque podemos trabajar mucho menos esfuerzo al principio. Porque sí, estamos empezando. Estamos arrancando. Pero es un concepto nuevo para muchas personas. ¿Tú ganas de cuánto? ¿En solo cuántas horas a la semana? Y a veces podemos sorprendernos nosotros mismos. Y al principio, no vamos a ver eso. Apenas cuando está ahí, ya podemos tener unas comisiones. Estrella de otro rango ejecutivo. Entonces, ahí somos líderes de cuánto va a sentir el beneficio. De cuánto está creciendo. Y eso es, yo creo que es muy importante para nosotros. De que podemos cambiar nuestro modo de verlo. Y es por eso él estaba dando la clase, el curso. Para cambiar nuestras situaciones. Que no solo vamos al reloj y contamos cuántas horas hemos trabajado. Porque no funciona así. Si hablamos con más personas, podemos ganar más dinero en mucho menos tiempo. Entonces, él estaba enfocando en la eficiencia donde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Y podemos verlo, bueno, como ya comentó, a veces damos todo el enfoque en esa persona. Porque esa persona va a ser pierna y va a hacer crecer el negocio con nosotros. Y si cambia algo de circunstancia de la vida de ellos, cuánto va a afectarnos nosotros. Entonces, sigamos construyendo. Tenemos que dar atención personal, bueno, en todos. Todos que son nuestros amigos, clientes, porque tiene que ver con no solo números. Se refleja en las cantidades cuando ve tantos números. Pero es cuánta energía, cuánto, él habló de las utilidades mejor que los suelos. Entonces, utilizar nuestras habilidades y la gente va a ver los resultados. Y entonces, tiene mucho que ver con cambiar nuestro modo de verlo, nuestra mentalidad. Entonces, eso yo creo que en realidad fue el enfoque de todos los otros puntos, es cómo hacerlo. Pero si no hemos cambiado primero nuestro modo de pensar, no vamos a avanzar mucho. Yo vi que eso era un punto muy importante. Sí. Otro buen punto, sí. Ok, ahora vamos a entrar en los temas de hoy, así que voy a compartir de nuevo. Luego, entonces, ya estamos hablando acerca de estructura. Entonces, ya hemos hablado acerca de nuestra lista de personas. Ya hemos hablado acerca de actividades que producen ingresos. Ya estamos trabajando en esto. Así que, cuando ya estamos inscribiendo a la gente, hay que pensar en la estructuración estratégica. Entonces, aprender a estructurar estratégicamente su organización desde el principio puede ayudar a maximizar su crecimiento y facilitar la comunicación y limitar el potencial para conflicto. Así es, cuando usamos la lista de prospectas que hemos creado anteriormente, la primera persona para inscribirse en cada uno de tus siete círculos debe ir directamente debajo de usted. Entonces, realmente debe ser la persona que tiene la más influencia. Entonces, repasándolo un poquito, vamos a hablar con diferentes círculos. Entonces, vamos a hablar con nuestra familia, las personas del trabajo, las personas de nuestro vecindario, las personas de nuestra iglesia, las personas quizás que son amigos de nuestros hijos, las personas que son parte de lo que digamos es nuestro mercado tibia, que quizás no los conocemos muy bien como la persona que nos trae el correo o algo así. Y de allí queremos que todas esas personas estén en el mismo grupo. Y como ya mencioné, eso es una manera de asegurar que tenemos menos conflictos. Hay mucha comunicación. Por ejemplo, si todas estas piernas son de nuestra familia, pues ya están hablando muy a menudo. Si estas piernas son todas de la iglesia, pues se ven regularmente. Está más fácil que ellos trabajan juntos porque sí son conocidos. Entonces, hay que pensar en esto y a veces es la manera, es la razón que las personas están estancadas. Porque a veces tienen muchas, muchas personas en su primer nivel, pero no están creciendo. Y a veces pueden tener conflicto entre las personas. Entonces, les voy a dar un ejemplo que quizás sería un poquito raro que yo puse todas esas personas en la misma línea, pero voy a decir el por qué. Entonces, en mi primera pierna, empiezo con mi familia. La primera persona es mi hermano. Debajo de él es, pues fue una prima mía que fue de parte de mi papá. Ella ya es inactiva. Después de eso fue mi mamá. Y después de esto, puse mi madrastra. Entonces, yo tenía todo derecho de separarlas, ¿verdad? Porque pues quizás piensan, pues porque son separados, pues las dos eran esposas de su papá. Pero la razón por qué hice esto fue para, estaba pensando en el futuro y para no tener tantos conflictos. En este momento, no había escrito mi hermana. Y yo sabía que mi hermana iba a inscribirse y iba a estar parte de mi equipo y iba a hacer el negocio. Yo lo sabía. Entonces, puse mi madrastra debajo de mi madre porque yo quería que ella trabajaba con las dos. Si los separé en dos diferentes piernas y luego, porque eso sí pasó que después fue inscrita mi hermana, tenía que decidir a dónde voy a ponerla. Voy a ponerla debajo de mi mamá o debajo de mi madrastra. Ella tiene relación con las dos. Ella ama a los dos. Así que, ¿dónde poner? Y quizás eso va a crear más conflicto porque de allí, pues, tenemos hermanastra y hermanastro y mi hermana está tratando de hablar con ellos, pero ella está debajo de mi madre y hay un conflicto. Entonces, esto es un ejemplo y la razón que debemos pensar en esto. Si hay relaciones, todas esas personas deben estar en el mismo grupo para minimizar unos conflictos. Entonces, el último punto, como dice, cuando inscribes personas de estos círculos deben ir debajo de cada miembro que están estos primeros círculos en una línea directa. Alguien me escribió, pero se me fue. Oh, Carrie, no más yo lo sabía porque yo sabía que ella hace faciales, que ella estaba en la naturaleza, pero ella tardó como dos meses para inscribirse. Pero yo sabía que iba a inscribir, así que yo hice mi negocio pensando que un día ella iba a ser mi líder. Ok, entonces, vamos a mover al siguiente tema que es Help 5. Entonces, vamos a hablar acerca de Help 5 y es algo para realmente empujar nuestro negocio. Entonces, es un programa de incentivos que puedes adoptar y que se convertirá en una gran herramienta de negocios para convertirte en todo un líder exitoso. No se requiere ninguna compra, pago o registro para calificar. Y estás construyendo tu negocio Help 5 es para ti. Gana cinco puntos cada mes ayudando a otros a descubrir Young Living y disfruta de un incentivo mensual por su arduo trabajo. Entonces, ¿cómo ganar puntos? Miembros inscritos personalmente con un paquete de inicio premium obtén un punto al inscribir a alguien con el paquete de inicio premium. Los miembros del programa de colocación de patrocinadores de Young Living son elegibles para obtener puntos en ninguna de las siguientes compras de kits de inicios. Los puntos se atorrarán solo por aquellas inscribiciones hechas por primera vez con el paquete de inicio premium. Inscripciones personales en recompensas esenciales. Al inscribir a algún miembro de tu equipo por primera vez en el programa de recompensas esenciales con una orden de 100 PB o mayor durante el periodo de promoción, obtendrás un punto. Los puntos obtenidos no pueden ser usados para cualquier otra promoción. Entonces, nuestra meta es inscribir tres personas en recompensas esenciales cada mes. Es la manera de llegar a esto Help 5 porque recibimos un punto para el kit de inicio y también otro punto para las personas que están inscritas en recompensas esenciales. Entonces, es una meta en que todos queremos trabajar. Recibimos un regalo para llegar a esto en convención. Hay una área que lo dan todo el ninja gratis que quiere. Te celebran por llegar a esta meta. Entonces, es algo para notar y trabajar. Y quizás podamos hacer Help 3 este mes y luego Help 5 queremos trabajar en lograr esta meta. Y finalmente, nuestra última que vamos a hablar es el Bono por Equipo de Estrella Naciente. En el Retiro de Plata habló, ya me escapó el nombre de la persona, pero ella nos dijo que aprender del Bono por Equipo de Estrella Naciente es más importante a saber el plan de compensación. Hay que enseñar esto primero porque eso es la estructura que nos llega a Corona Diamante Real. Entonces, aquí nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Es un bono solamente para estrellas, estrellas mayores y ejecutivos. Y pueden ganar acciones basadas en el 1% de todas las ventas mensuales convencionables de Young Living. Entonces, no más es otro bono. Usualmente, equivale a como 50 dólares más en tu cheque, más o menos. Entonces, usted tiene que tener 100 PV en recompensas esenciales. Tiene que ser en el nivel de estrella, estrella mayor o ejecutivo. Entonces, para empezar, vas a construir tres piernas de por lo menos 300 OGB cada una. Y todas las personas que están en su primer nivel van a tener 100 PV en recompensas esenciales. Entonces, pierna 1, esta persona que está debajo de ti, 100 PV en recompensas esenciales. Y la pierna en sí tiene 300 OGB. Necesitas tres de estos. Es el primer paso. Cuando haces estos, tienes una acción o 50 dólares extra en tu cheque. Para recibir dos acciones más, vas a crecer, realmente vas a crecer unos de estos que van a llegar a 500 y 500. Y vas a tener en total unos 5. Entonces, vas a tener todos los que están en el primer nivel. Tiene que tener 100 PV en recompensas esenciales. Pero ahora vas a tener una pierna que tiene 500 en total de OGB. Otro que tiene 500 en total de OGB. Y todavía vas a tener tres que tienen 300 en OGB. Entonces, vas a tener cinco piernas en total. Eso equivale tres acciones o unos 150 más o menos extra en tu cheque. Y el paso final es tener dos piernas más con 100 PV en recompensas esenciales. Uno tiene que llegar de 1000 OGB en total. Otra 1000 OGB en total. Luego, 500 OGB, 500 OGB, 300, 300 y 300. Entonces, esto significa que vas a tener tres más acciones, seis en total y más o menos 300 extra en tu cheque. Entonces, cuando ya tienes esto, también vas a llegar al nivel de ejecutivo, en realidad. Si tienes esa estructura. Y tienes todo lo que necesitas para llegar a Corona Diamante Real. Entonces, en realidad, esas tres cosas estamos utilizando juntos para llegar a este punto. Entonces, ya hemos hablado acerca de estructura. Entonces, nuestra meta es siete personas. Quizás tenemos que inscribir 12 personas en nuestro primer nivel o 15 o 20. No importa, pero nuestra meta es llegar a siete personas porque son los que necesitamos para llegar a Corona Diamante Real, eventualmente, si sea nuestra meta. Y es lo que necesitamos para recibir el bono por equipo de estrella naciente. Entonces, de aquí empezamos a asegurar que estas siete personas están inscritas en recompensas esenciales. Es la primera meta. De allí, ayudamos a ellos a crecer a estos niveles. Y es una manera de, pues, maximizar realmente nuestro cheque y recibir aún más. Ok. Pues, estos son todos de los temas que vamos a tocar hoy. No sé si hay alguien que quiere compartirlo conmigo. O si hay alguien que ha logrado el bono por equipo de estrella naciente. Ok. ¿Tienen preguntas? Yo solo tengo una pregunta acerca de HelpPi. ¿Podrías explicar cuántos puntos dan y por qué los dan? Pues, en nuestra oficina virtual ya nos da la información de lo que estamos logrando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que ir a... Aquí nos da la información de cuántos puntos tenemos. Entonces, recibimos un punto para inscribir a alguien con un kit de inicio premium. Cualquier kit de inicio premium. Recibimos otro punto de inscribir a alguien en recompensas esenciales. Ahora tenemos oportunidad de utilizar el kit de inicio para su orden de recompensas esenciales. Entonces, si inscribimos a alguien con un kit de inicio y recompensas esenciales en la misma transacción, recibimos dos puntos. Entonces, de aquí nos mide y nos dan algo extra. Por ejemplo, esto es el regalo que vamos a recibir si logramos este incentivo de HelpPi. Una pregunta, HelpPi es solo para Estados Unidos, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Ya. Porque no lo había visto. Sí. Creo que sí. Tashina, ¿y ese bono de estrella naciente es, son como, de lograr todas esas piernas, son 50 cada mes y mantienes ese, o nada más por un mes? Es, tienes que calificar cada mes. Y no es exactamente 50, realmente es una calificación de las ventas que tiene Young Living. Pero para los que han recibido usualmente, está igual a como 50. Ok. Y si Claudia me está preguntando que si hay un límite, sí, hay un límite. Solamente puedes recibir desde la primera vez que recibes como ejecutivo, dos años después. Porque ya después de dos años, debe estar en plata. Entonces, sí, sí hay un tiempo limitado para recibirlo. O sea que se supone que debes ir avanzando, ¿no? Exacto. 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 Entonces, Fernando, ¿necesitas inscribir a algunas personas aquí en los Estados Unidos? Sí, habrá que hacerlo. Gracias. Tashina, ¿y si inscribes a una persona aquí en Estados Unidos si se mueve para México? ¿Todavía, este, tienes alguna ganancia de porcentaje de lo que ella consuma allá? Ah, no debe tener ninguna diferencia. No debe tener ninguna diferencia. Sí, sí, también no hay. Ok. Sí, sí, entonces no hay, eso no va a afectar. Y creo que Roxy también siempre recibe su porcentaje de los que están en su nivel 1, 2, 3, hasta 4, debajo. Entonces, eso sí, no importa dónde estén, porque sí es de precio internacional, por decirlo. Solo los bonos como el HelpPi es para cierto mercado. Ok. Pero sigues recibiendo porcentaje de cada miembro que está debajo de ti, cada vez que ellos piden algo. Por eso habla del OGB. Hay que tratar de aventar la red a nivel mundial. Sí, claro que sí. Sí, más, mejor. Y yo tengo una que está en mi equipo que se inscribió hace un año y recién se fue a España. Entonces, hay que ver cuáles son las proporciones allá. Pero sí, claro, si ella compra, sigue siendo parte de mi equipo. Qué bien. ¿Y cuándo vamos a tener premios solo para toda Latinoamérica y más allá? Para español, necesitamos más. Porque sí, es más que un mejor. Tienen que tomarlos en cuenta. Sí. Pues eso no sé. Ok, entonces. La semana siguiente es plan de compensación. Y alguien tiene que ayudarme porque yo no puedo bajarlo del grupo. Entonces voy a pedir a alguien que me ayude. Porque lo que viene en la oficina virtual está, no está actualizado. Y Fernando, si quieres, puedes, ¿ya somos amigos en Facebook? Yo creo que sí, que por eso me pude conectar. Ok. ¿Me puedes enviar algo en el chat? Porque te puedo enviar los videos que ya hicimos. ¿Ya? Ajá, porque ya, como puedes ver la agenda aquí, ya hicimos, pues, cuatro semanas. Entonces, te puedo enviar los que ya hemos hecho. Porque ya estamos a la mitad. Gracias. Ajá. Y, pero sí, vamos a, la semana siguiente vamos a hablar, ya que hay mejores prácticas y un repaso también. Muchas gracias. Ok. Carrie está preguntando, ¿dónde estás en Ecuador? En Quito. ¿Dónde estás en Ecuador? ¿Dónde estás en Ecuador? ¿Dónde estás en Ecuador? Ah, yo vivo en Quito. Yo soy en el sur, en Zamora, Chinchipe. Ah, está lejísimos de Quito. Ok, pues gracias a todos. Hoy me puedo encontrar. Gracias también. Vamos a terminar la llamada para hoy. Y, pues, para, pues, para. Hay que venir para la gran apertura. Ok, y, pues, les voy a enviar algo que podamos, pues, hacer para la tarea después. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también. Gracias. Saludos a todos al Ecuador. Gracias. 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 Gracias.